Es bastante nuevo, es bastante jovencillo, tiene una estructura que viene del diseño militar, pero realmente a nivel histórico tiene muy poco tiempo, podríamos decir que está en pañales, sigue siendo una coja en blanco. Aquí lo que les pondré es un marco de las características generales de lo que se está haciendo hoy en día y lo que se está proyectando hacia el futuro en relación a Internet. Internet, entre su diseño y sus dispositivos, se busca que vaya hacia lo invisible. Es decir, que toda la maquinaria que desde el inicio nos enseñaba que nos conectábamos a una red de telecomunicaciones, pues básicamente se está ocultando, se está integrando a todos los elementos de nuestra ciudad, incluso de nuestra ropa, etcétera, etcétera. No pensemos en los relojes estos que están conectados. De hecho, hay un regreso a objetos culturales, históricos, pero que están conectados. Tenemos otra siguiente línea, que es donde se ha movido, y en las últimas generaciones, por ejemplo de chavales, y hay estadísticas en donde dicen que entran a Internet no desde una vega voz, sino desde una app. O sea, puede haber generaciones que directamente a Internet lo estén consultando, se conecten siempre en movimiento. El gran salto sería con los ordenadores portátiles, y más con los teléfonos móviles, y no solamente eso. Y el siguiente es hacia lo inteligente. ¿Qué entendemos por inteligente? Pues un sistema informático que a través de esos algoritmos vaya ganando experiencia y empieza a tomar decisiones por sí solo. Esto que podría parecer ciencia ficción, pero Google en sí, como buscador, ya es un poco eso. O sea, ya tiene un sistema algorítmico que va aprendiendo de nuestra información para ayudarnos a tomar recomendaciones de películas y recomendaciones de música, ¿no? Hay una serie de estas televisivas que se llama House of Cards, que a algunos les sonará. Está escrita directamente a partir de... O sea, los guionistas miran las búsquedas de Internet y a partir de ahí diseñan los personajes. Es la primera serie que está guionizada a partir de lo que la gente está buscando. ¿No? Básicamente está cambiando el sistema de imaginarios también. ¿No? Vamos a hacer lo invisible primero. Así es como empezamos a navegar en Internet. Un cacharro espantoso que venía básicamente de la industria de las telecomunicaciones y que estaba arriba de nuestra mesita de noche, junto a nuestra florecita. No solamente eso, sino además era muy ruidoso. ¿No? Pues ese mismo dispositivo, que es un router, ahora mismo está integrado de forma invisible y silenciosa en su teléfono, en su tablet, en un montón de aparatos, ¿no? La misma televisión por sí sola ya es un ordenador y ya tiene una antena que se conecta a Internet. Entonces, venimos de aquí y vamos hacia lo invisible. Lo segundo, la movilidad. No solamente hablar de los teléfonos, sino que en la búsqueda del diseño de objetos de consumo, hay una línea muy clara de que todos los objetos que se mueven estén conectados. La representación máxima de eso sería la industria automotriz e Internet juntas, ¿no? Este es el futuro de la movilidad urbana, por lo que se está buscando. Ayer se ve la primera noticia de regulación en Estados Unidos de los coches autónomos, ¿no? Por lo cual quiere decir que ya sabemos que cuando se aprueba en Estados Unidos pues es susceptible de aplicarse a todo el mundo. O sea, que esa movilidad no solamente tiene que ver con un nuevo sistema de vida desde hace 20 o 30 años, sino también que la mayor parte de los productos se distribuirán, el mismo conocimiento, ¿no? Las universidades se vuelven todavía mucho más fluctuantes a nivel físico. Desde ahí hasta llegar al uso de los drones, ¿no? Que básicamente son objetos que ya combinan todas estas tecnologías, pero ya en Australia, Amazon, al parque libros con drones, ¿no? Aquí lo que tenemos es un experimento muy interesante de un artista, que se materiale Luis Connolly, quien lo quiera googlear, y básicamente es un casco que ya tiene una visión conectada, entonces ya el ciclista no tiene necesariamente que estar viendo lo que ve, porque ya la cámara lo va tomando y va viendo a 360 grados lo que sucede, ¿no? Son experimentos que vienen desde los sectores humanísticos, pero que más o menos nos reflejaban hacia dónde están buscando los productos, ¿no? Esto también del Internet móvil tiene mucho que ver con un fenómeno que a lo mejor es una edad que se llama el Internet de las cosas, o el Internet of the things, que quiere decir, sintetizando mucho, que no solamente los ordenadores son susceptibles de conectarse, sino cualquier objeto que le podamos meter un chip y una antena, ¿no? El frigorífico, ¿no? Siemens ya tiene una línea muy grande de electrodomésticos que nos dicen si el yogur está pasado, me lleva una notificación a Twitter, entonces paso a comprar yogur, pero tú ya lo puedes encargar desde tal, o sea, un sistema de consumo revolucionario por una obsesión de movilidad. Y finalmente, lo que es inteligente, ¿no? El mismo Google, que podríamos decir que es el algoritmo de búsqueda, que está moldeando muchísimas de nuestras decisiones cotidianas, ya tiene una escuela donde ficha a niños, precisamente para prepararlos a programar código, preparándose básicamente para la edad que viene, ¿no? Casi es gratuito la educación porque, claro, este mundo no tiene tanta mano de obra como para poder programarla, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver fenómenos de desplazamiento también de especialidades históricas hacia especialidades que estén vinculadas a entender los algoritmos. Finalizo esta pequeña introducción, ¿no? Para ver también qué repercusión tiene esto a todas las escalas. Esta aplicación, que es bastante famosa, pero que hay muchas en relación a esto, también nos puede dar una luz de pensar que toda esta cambio, revolución, conectividad, ha penetrado a lo más íntimo, ¿no? De la sociedad. O sea, hay porcentajes que indican que el 15-20% de la población europea en los últimos meses, su contacto social inicial de relaciones afectivos, sexuales, diversión, está mediado por una aplicación, que además también es un algoritmo de recomendación, de divulgación y que nos conecta con diferentes cosas, ¿no? Entonces básicamente estamos entrando a, por un lado, una serie de soluciones que son muy interesantes, pero por otro lado también una obsesión de lo que sería esta movilidad, esta invisibilidad y directamente esta inteligencia supuesta de interno. ¿Ok? ¿Algo que añadir? No, bueno, perdonadme porque tengo poca voz, también soy profe y me he ocurrido una compañera esta semana y mi voz ha muerto, pero ha sido en el micro. Con lo que Efraín trae, os vamos a proponer un taller para aprender con unas pautas metodológicas que os ayuden a trabajar estos asuntos. Entonces, tenemos unas líneas de tiempo ahí en la pared, ahora nos levantaremos y ahora lo que nos interesa es un poco trazar una genealogía de cómo se ha construido Internet a través de hitos históricos y el diseño también de artefactos, ¿no?, que lo hacen posible y vamos a llegar hasta el presente, ¿no?, hasta hoy, que son estos ejemplos que acabamos de ver, ¿no? ¿En qué estado está ahora el Internet y estamos respecto a él? Y una vez eso esté claro, ¿no?, y hayamos hecho como así un ejercicio colectivo de colocarnos, vamos a pasar al futuro. Y aquí va a haber que imaginarse qué va a pasar, ¿no? Y os explicaremos qué nos importa esto porque, bueno, hacia dónde se proyecta también es un asunto, bueno, ético y de compromiso, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale de ahí. Sí, finalmente ahora nos levantaremos y pasaremos a la parte de una narración muy rápida sobre esa línea de tiempo hasta llegar al impacto, hasta el 2017, ¿vale? Entonces, vámonos para allá atrás. Gracias.